Música Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con un juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado nomás para mí El rancherito Franco Música Hermoso cariño Hermoso cariño Música Ya estoy como un niño ¡Gracias!